Bueno, bueno, empezamos con un nuevo video aquí con las muchachonas. Hola, hola. Está la abuelita Emma con nosotros. Mira qué viejita de esta casa que hace a mi papá está. Bueno, ¿le gustan los tacos o el que hace los tacos? A mí me gustan los tacos y me gusta él también. Va, hija Paola. ¿Qué voy a hacer yo, pues? Va, hija mía, dígale. Vos sos hija mía, mamita. Ay, viejita esta. ¿Para que usted vaya comiendo tacos todos los días, abuela? Ay, yo digo que ya no se va a vender los tacos, no, que yo me los voy a volar. Vaya, don Luis. Mire, todavía tiene su pegue. Todavía va. Todavía va. Y no, hasta la cosa se me queda viendo con qué dice la pobola me va a pegar. No, abuela. No, ya te piensas que la vamos. Bueno, llama a la policía, al Interpol, a la CIA. Porque están maltratando a un niño. Bueno, abuela. ¿Qué, voy a hacer que me taco? Ah, pues sí. Hasta la pregunta ofende. ¿Vas a querer taco grande, dice? ¿Y el taco? Sí, taco patrójimo. Ah, abuela. ¿Y cómo? ¿Sabes de cómo es patrójimo? No me entendí. Sí, ya no lo entendí. No, le hacé el taco ahí. Un doble, ya comí, por favor. Sí, pero sin carne, dice. Porque como él no come carne. No, pero así sí. Así sí va. Es que así cambian. Bueno, nosotros como lo comían en caldo, que azúcar, que tal. No, porque se hace caldo de res y el Brandon no come la carne. Y como ni le gustan las verduras, tampoco se come. Sí. Sin que no come el caldo de res. Es que viera que... Sí, está suave, abuela. ¿Quiere un taco usted, se lo compre? Pero yo no quiero así, se puede decir como quiero. Vale. A ver. Yo quiero con una... ¿Cuántas tortillas de bolas? ¿Quieres un taco sencillo? ¿Quieres un taco sencillo? ¿Tres tortillas llevas? Sí, sencillo. Pero yo no quiero cebolla ni nada. Yo que yo haya solo la carne, mi mamá. ¿Con salsita? ¿Ves qué bien? Sí, con salsita. ¿Eh? Lo que no le echa cebolla, repollo, es que le echa solo carnes. Igualita a mi mamá. Pero ahí me echa gordito, porfa, yubre. Igualita. ¿Ubre? Sí, las dos cosas. Igualita es ubre. Sí, yo vi que tenía un pedacito de gordito, por eso le digo. A mí me encanta la ubre. Sí. Qué buena. Yo pensé que te iba a decir que no quería las tortillas mojadas. Yo también, así pensé. Como hay quienes que le piden a mi papá así que no lo van a mojar, solo calienta. Sí, limpie bien ahí donde está la grasa. Este es el de Brando. Y un poquito más de cebolla. No, no. Disculpe. ¿Para qué era Brando? ¿Ahí lo compras, hermano? No, lo voy a comprar. Solo espere. No, porque está para el prójimo. Como es para el prójimo, tienen que darle como quiere el prójimo. Ay, señor. Muy bien. Aquí hay más, ¿eh? Es mío. Para que veas. No, es de Brando. El mío es la tortillas, solo medio matazas, ¿no? Cuervo. Y el sal se le da de Brando. Solo es salsa, ¿verdad? No. Está rica. No, no, la moza es salsa. No. Medio, así, ¿ve? A ver, igualita a mi abuela. Igualita. No le... No, no, no. Eso le iba a... Como que me liaron la mente. Es que como ya que me le quedé viendo algo... Pensativo. Ajá. ¿Va a querer Chilango? ¿Qué es eso más así la abuela? Chiles, sí. Ya veo. Chiles, sí, dice. No, luego, mira. Sí. Me entendió. Yo dije, no me va a entender que le dije Chilango. Para, ¿no? Y hecho, para los tres. Querida Magoza. Sí, sí. ¿Usted sabe qué es eso ahí? No, no, como chiles, yo no como. Un día diciendo que no vas a estar mucho que pica. Me dicen que yo no lo voy a probar, no ha picado. No, para mí. Como yo no estoy acostumbrada a comer picante, para mí. Y era ese chile, el bote de chile. Y yo tenía un huevo duro que hace como dos días allí. Anoche me lo agarré, lo pelé. Y lo decís y así. Y le eché de ese bote que tiene chile y limón. Qué rico me salió el huevo. El tajín, dice ella. Ah, eso. Sí, ahí me regaló un quetzal. Regalado, la murió de chile. Y agua. No, pero ahorita lo estoy reviviendo. Y a dónde vamos que ir a comer, al mercado o al parque? Al parque. Ah, está bueno el parque, está bueno. Sí, vamos al parque. ¿Quieres ir al parque? Vamos a comer al parque. Vamos, güey. Al parque la voy a llevar otro día. Voy a comprar una docena de aguacates, cinco de tortillas y una huella de sal. Sal. A recordar los viejos tiempos, tío. Así dice mi mamá, papá, cuando la van a sacar a... Ah, no, ella nos dice a nosotros más. Entonces, así pues van a llevar, dicen, van a una de mis bolsas de aguacates, una de mis cinco de tortillas y una de mi bolsa de sal. Sí, muchas veces, no solo sal le llevan, doña Sonia, ahí sí mira este video. Ay, Dios. Y más que los vendedores de ahí venden tacos y de todo y ellos sortidas con sal o caldito de hierba comen, va. Ajá, qué idea. ¿Y una? Bueno, esa y una con caldito de hierba, no. Nosotros por amor a los tacos siempre andamos siguiendo a mi papá. Ajá. Es que son sabrosos los tacos. Son sabrosos y que miradita le echa a Don Liz, mire. Ajá. Papá. Le gustan los tacos, pues. Mire, papito. Ajá. ¿Cuándo se va conmigo? Cuando quiera. ¿Cómo le llamas? Bueno, ahí me presentaré con mamá. ¿Y todavía con el suyo? Todavía con el mío, mira que le echaron de la abuela. Abuela, aquí la va a ver, doña Sonia. Le va a pegar. Ay, Dios mío. Y no, mirá, es que por chaquetera fue hasta, pasó saludándome. Sí, ah, con razón. Enamorarse a vos, mirá. Ajá, con razón. Hasta la fue a abrazar a mi mamá, buena mañana, mirá. Con razón. ¿Qué pasó allá entonces? Ya, ya, ya. Ah, con razón, entonces. Ya la contentó. Ya, y me dijo, ahí se lo lleva, pero que me deje. La carreta del negocio. Entonces no le va a hacer los tacos. No, ahí se lo lleva. O sea. Si lleva este, yo me voy a montar así. Sí, va. Acá, si le queda adelante, manigánico. De ahí, de ahí, de ahí le haga la carga vendiendo a ella. Sí, abuela. Pues sí, abuela, porque lo tiene que apoyar. Sí, abuela. Así es como hace doña Sonia. Esa mano de saco. Pero llame atención, hombre. Saco, saco, rico, rico. Sigue haciendo publicidad, güey. Saco, 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 saco. No, no te das cuenta que yo el tomate no te lo pongo. Sí. No, el tomate no lo pongo. Aquí no se ve que sale el torpillo grande. Ahí se lo baja. No se lo abra. No, ya no me lo da vieja, como es de mala. Miren, se da. ¿Y qué dijo? Echame ese pedacito de carne. ¿Qué dijo? No, ya no. No, ya no. No, ya no. Sí, me saco. Es que tiene que mirar. Ahí está leche a la abuela. Miren, miren. ¡Echame, amigo! ¡Ay, qué hijo! Bueno. ¡Dios! ¡Dios! ¡Los sacos! Aquí se vengan los sacos. Enciéndala, pues. No te llevas la llave, va. No. Yo ya me paso llevando todo ese dinero. Bueno, Luis, ¿ya le salió ayuda? Ya, está bueno. Bueno, abuela. Oye, en vez del Kevin. Está bueno. Vamos a llevarla. Ahorita, miren, pues. Ahorita, sáquenle para la coca. Ajá. Entonces, como ya me monté en esa chumacera, entonces ahora me voy a apabonar mi coca. Y cabal, aquí está la tienda, miren. Abuelita. Ah, cabal, aquí está la tienda. Abuelita, pídaselo con amor, así como enamorándoselo. Ay, amorcito chulo. Pégaleme una coca, pero ya serían tres cocas. Tres, abuelo. Ya no serían buenas dos. Sí. Ahí la vamos a empezar ahorita. Y mi amorcita, yo que vea. ¿Quién se la mira, mamora? ¡Hala! Si vos vas a hacer mi escenao. Mira que... Nada más a un lado. Bueno, pues el motivo de venir aquí era por comer tacos a beba y por venir a entregarle una ayuda a mi papá. Todo lo que se haga para acá. Ahí estamos, ya tenemos la vaca, papito. Ay, amor, así. Ahí por el amor a la coca. Vaya, abrazalo, wey. Es que ya pasaste. Y está arreglando, se va. Ah, cabal, ahí vamos a tomar la coquita. Ajá. Y se dieron cuenta que hasta... Sí, sí, va, sí. Va, pues, este... Ahí, este... Las amigas anónimas me dijeron que le entregara la cantidad de 50 dólares. Que son, es que, 380 que sale, 81. Y ponen la mano. 100, 200, 300, 350, 370, 380 y un quetzal. Y un quetzal. Diga algunas palabras por las amigas anónimas. Pues la verdad que Dios bendiga a las amigas anónimas. Y que la verdad no me esperaba esto, que Dios las quiera bendiciendo y que les dé salud. Para que sigan trabajando y sigan bendiciendo a muchas personas, ¿va? Y Dios las va a bendecir en grande. La verdad no me esperaba esto. Esto me va a servir para seguir mi venta y seguir comprando todo, que está caro todo, ¿va? Entonces, Dios las va a bendecir en grande. Y la verdad, le agradezco mucho porque no me esperaba esto. Dios las va a bendecir en grande. Es como les decía, que Dios les dé salud y que Dios las va a bendecir en grande. Estas amigas anónimas, porque la verdad esto me ayuda a mí muchísimo, porque cuesta ahorita con la venta, que está caro todo. Sí. Ajá. ¿Para que compres un quintal de cano? O sea. Para comprar mis cositas, a pecho y todo eso, después de todo lo que lleva el taco, ¿va? Y realmente Dios, esto me va a ayudar bastante y como les digo, que Dios les dé muchas fuerzas y muchas bendiciones, Dios las va a bendecir en grande. No, pues sí. Hay una casa con un quintal de carne, ¿cómo está la libra? No, ¿cómo está de cara la libra? Si tienen un quintal, si tienen como 3.000 o algo así, va. Ah, sí. Porque está a 30 la libra. A 30. Va a 3.000, entonces. Ah, sí, está caro. Vale. Mejor compre unos 100 repollos. ¿Qué para repollos? Sí, todo lo que te lleva, cebolla, todo eso. Repollo, cebolla, tomate, aceite. Aquí lleva chile. ¿Y eso qué lleva el verde, el repollo? Es cilantro. Ajá, cilantro. Ajá, qué bueno. Te compra platos, bandejas, todo, bolsas. Servilletas. Servilletas, todo lleva ahí. Sí. Y el gas también. Gasolina, porque como lleva... Está caro también. Está caro. Así es. Pero si no es así, nos va teniendo para la comida. Para la comida, no es para la comida, porque nos va teniendo una gran decisión. Te voy a meter para que no deshace. Así es, nuestro señor tiene que ayudarle a él, porque hasta debajo del agua anda vendiendo su vencecita a él. Y si no lo hace así, ¿cómo podemos sobrevivir? Así es, para la comida que va saliendo, es una bendición. Igual el gas está caro ahorita. El gas está caro, el gas está caro. Sí, también ocupa el gas. Sí. Ya que todo está caro ahorita. Sí, no dilata mucho, 10, 15 días, lo más que dilata, ¿verdad? Ajá, sí, como... Ajá, así es. Lo más que él lo usa bastante. Sí. Ahí primero Dios, vamos saliendo adelante, y Dios bendiga a estas personas que se acuerdan de uno, y Dios les va a bendecir en grande. Sí, así es, pues. Igual yo siempre dándole las gracias ahí a ellas, ¿verdad? Por acordarse de mi papá, de muchas personas, ya que ellas, la verdad, ayudan demasiado. Y, pues, yo siempre les agradezco de todo corazón, y que Dios me las bendiga donde ellas se encuentren. No, pues sí, muchas gracias a las amigas anónimas por haberle mandado esto a don Luis, ya que la verdad, con varias personas, más don Luis es luchador y se lo merece, porque no cualquier hombre hace eso andar en casa, así en las calles vendiendo comidas así. Sí, la verdad es que sí. Sí, ahorita no te conozco. Pero póngale a hacer las comidas él. Pero como yo ya me voy a casar con él, yo creo que usted le va a ayudar bastante. Yo le voy a ayudar bastante, me lo voy a llevar. Le va a ayudar a agajalar si entela dice. Ay Dios, le va a poner ahí de modela a usted. Bueno, entonces, con esto vamos a afinar del pie, ya saben, aquí se quieren seguir apoyando a don Luis. Ustedes pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Y ahí estaremos dejando los números de teléfono. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiósito.